Y que tiene que ver con la cualidad, alguna cualidad de la diligencia sindical en la cual nosotros mismos reconocemos que las centrales de los trabajadores argentinos no forman parte de esa construcción burocrática. Hay un párrafo en el cual se menciona un párrafo donde se mencionan las movilizaciones que es otra de las aportes de Girotti, donde habla la comodora y masiva concurrencia Comodoro Pi en el párrafo 8, ¿no es cierto? Y el compañero propone incorporar la masiva movilización a la movilización de unos 50.000 trabajadores convocadas por las dos CTA. Y hay otro párrafo que en el punto 10, donde se dice más o menos en la mitad del párrafo en esa condensación intensa sumergir a la clase obrera, que en los tiempos a venir se debatirá entre algunas de sus condiciones, conducciones gremiales lamentablemente subsumidas. Para no involucrar a todas las conducciones gremiales en esa condición de estar subsumidas a las directivas del macrismo o a la nueva hegemonía en ese terreno porque incluso en la misma CGT sabemos que hay organizaciones sindicales que no comunen con eso. Así que esa es la protesta. Está bien. ¡Gracias!